Muy buenas gente, aquí tenemos otro combate más de equipos en acción y si ves que el nombre está tapado es porque el chico me pidió específicamente no entiendo por qué, porque, o sea, me pidió específicamente que tapase el nombre no entiendo ahora mismo el por qué, no entiendo ahora mismo el motivo en particular no veo que sea algo, quizás, sí que es algo que tiene significado para la persona o algo así y no quiere que se vea pero yo voy a respetar sus deseos, no comprendo el motivo exacto, pero respetaré sus deseos y no olvidemos que esta temporada de equipos en acción, que creo que este va a ser ya el último combate que suba bueno, la última tanda de equipos de combate porque está este y un par más están patrocinados por la comunidad de Amino Pokémon Nexo está en el enlace en la descripción, apoyo mucho o no muchísimo que montéis vuestros grupitos, que montéis vuestras pequeñas comunidades, grupos de Facebook, lo que sea que haya buen ambiente, que haya muy buen rollo, que os llevéis todos bien que podéis ayudaros para hacer intercambios, combatir y lo que sea en serio, lo apoyo constantemente, continuamente y nada, vamos a ver cómo empieza este combate con un precioso torterra me gusta torterra es de eso, justo desde el otro día me estaba criando un torterra contra la entrenadora Ato talonflame, vale, la ventaja de equipos aquí pinta muy muy mal para torterra ¿qué harán en esta situación? honestamente yo creo que torterra va a quedarse porque torterra no tiene ningún miedo oh no, es un pájaro osado de talonflame ese golpe tan poderoso, tan peligroso, tan oh ha sido crítico, ha sido oh iba a decir, cómo puede ser si se supone que torterra tiene muy buena guante, muy buena defensa es que este torterra vale, estoy 100% seguro de que si torterra estuviese entrenado para guante habría servido muy fácilmente a ese pájaro osado pero es un, no es un torterra de aguante, es un torterra entrenado en velocidad con pulimento oh dios mío qué bueno qué bueno, me encanta va a copiar espesura de torterra, lo veo correcto, no creo que sea mucho problema ahí bomba, gelmen adiós, muy buena, Salakazam ay dios, ay dios mío os juro de verdad que en serio, yo decía yo uy, qué raro, manda focus uy, qué raro le he hecho tanto daño a un pájaro osado pero, wow me esperaba completamente distinto me esperaba que torterra casi empezase a usar maldición que aguantase drenadoras terremoto mazazo pero, no ay, por favor por qué no hay por qué ha subido tío por qué ha subido solo un vídeo de este torterra quiero ver más de este torterra por favor me encanta vale tenía también un combate que pone pelea con Velosom me tengo muchas ganas porque Velosom ha ganado unas cuantas mejoras muy buenas en Sol y Luna y también en Ultra Sol y Ultra Luna pero, por desgracia no sé si es que el código estaba mal puesto o algo así no he podido verlo me encantaría haberlo visto os juro que de verdad que me habría encantado verlo así que vamos a ver el último combate que tenía para presentarnos que es a ver si lo puedo escribir bien vale, está bien, está bien y otro combate individual ay, qué pena a ver tío, me o sea aaaah chico, de verdad me ha encantado soy muy fan de ese torterra y estoy seguro no, segurísimo de que había sido muy, muy fan de tu de tu Velosom me da muchísima pena no haber visto el combate de verdad me da muchísima pena Avaluke contra Machamp mmm ¿veis? esto es lo que tendría que haber pasado ¿vale? esto es lo que tendría que haber pasado antes un golpe súper efectivo pero que gracias a la súper defensa del Pokémon no le habría hecho no le habría hecho para nada tanto daño y ahora cambia de Pokémon ya que de poco venga mis Mayus esa luz la habría hecho muy de daño si hubiera querido a Avaluke podría haber utilizado otra vez a luz y habría ganado igualmente a Machamp ¿un golpe crítico? ay, qué dolor oye, para ser un golpe crítico mis Mayus han aguantado bastante bien hay que reconocerlo creía que su defensa física era mucho peor pero no bueno, sombra y adiós a Machamp y aquí llega ¿cómo? ¿cómo? puede ser que vea lo peor para como oh, cambio a lo mejor es que tiene un objeto elegido o algo así o a lo mejor es que no tiene ni psíquico ni brillo mágico y a una cara dragón no le va a hacer nada ni cosquillas bueno, le hace un poco de cosquillas a Avaluke pero ya viste no es casi nada gancho alto ay no, qué miedo un gancho alto lo aguanta igualmente y Avaluke con una luz dice adiós muy buenas a como ¿cómo? ha podido caer de esta forma tan humillante porque Avaluke Avaluke es un tanque es un tanque de defensa física brutalísimo se ha aguantado golpes súper efectivos un tajo cruzado un tajo cruzado de Machamp un gancho alto de como y ya está en cuanto a defensa especial aunque no sea tan poco aunque es un poco cutre pero no sea tan tan mala no puede aguantar con 10ps lo siento mucho quien sí que tiene buena defensa especial es Miss Bayus que aquí estamos brillo mágico vale o tiene pañuelo o tiene gafas elegidas o algo así esa es la única explicación que se me ocurre y eso es muy buena es la Hidreigon y ya está oh dios mío se me ha hecho tío ahhh de verdad a qué pena porque aquí me olvidé se ha quedado corto y es como ahhh y de verdad de verdad me da mucha pena voy a volver a intentarlo porque a lo mejor es que lo he escrito mal o algo así pero de hecho incluso voy a ponerle a buscar voy a buscar vale esto normalmente no lo haría si no fuese porque me ha gustado mucho no haría esto vale vale muy bien muy bien muy bien he conseguido el vídeo al final he conseguido el código de combate resulta que me había escrito un 7 en lugar de esa T del final pero ya lo tenemos así que vamos a empezar con la batalla y el entrenador libio te desafía vamos a ver tengo muchas muchas ganas de ver en serio normalmente no había esto de volver a buscar el código y comerme tanto de la cabeza pero me ha gustado tanto me ha gustado tantísimo como he usado a otra terra como ha salido ese avaluga ahí que es como no 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 necesito necesito ver qué es lo que hace esta persona y ese bus dragón no le hace casi nada a Velosom Velosom tiene una buena defensa especial y Dancereteo primera mejora introducida en Sol y Luna está bien les dan estadísticas ataque especial defensa especial y velocidad Velosom empieza a ser algo muy muy imparable y hoy ha sacado Gatsom dime por favor dime por favor que ha escogido también lo otro que creo que habrá escogido hoy veis un buen ataque especial defensa especial y la velocidad de Velosom ahora es muy rápido tiene mucha defensa especial y física perdón especial especial solo tiene aguante por el lado especial qué puedo hacer por el lado físico contra un peligrosísimo mega Garchomp no sé no sé yo lo que puede hacer ah vale pensaba que honestamente pensaba que iba a hacer otra cosa pero no le he hecho falta así que oh vale ahora mismo igual sí que le va a hacer un poquito de falta triturar me tomas me tomas el así de gratis así de gratis se ha aguantado un triturar de mega Garchomp oh y si oh oh vale no es lo que esperaba no no es el movimiento que me esperaba a ver sinceramente ni pero si funciona funciona vale ataque especial de Velosom la defensa especial de Velosom y la velocidad de Velosom ha aumentado un nivel más Ayrus va a hacer cambio táctico que pretenderá hacer no crees que crees que puede hacer algo golpea oh vale esto sí que es algo no es nada y encima que has comentado de Velosom que vas a hacer Ayrus que vas a hacer oh también energibola no está bien está bien como digo no es vale a partir de aquí Velosom va a ganar así que vamos a estar viendo como Velosom pega a paliza gitana contra todo lo que se mueva mientras comento que es lo que me esperaba ver ojo así ya funciona muy bien ya estáis viendo que Velosom está aguantando un montonazo no sé cómo ha aguantado tanto de verdad no sé qué demonios en serio Velosom tiene todo ese aguante supongo que si lo entrenas bien en PS y defensa sin necesidad de usar o sea sin necesidad de entrenarlo en velocidad y el rival se rinde supongo que si lo entrenas bien no hace falta que le pongas no hace falta que entrenes mucho en velocidad ni en ataque especial ni nada porque lo va a ganar con Danza de Teo así que puede tener un muy buen aguante físico pero así me ha sorprendido muchísimo y también ha aguantado muy bien el pulso de la onda de Heliolisk no es un Pokémon frágil desde luego lo que me suena ver por cierto es un nuevo movimiento huevo introducido en Ultra Sol y Ultra Luna absorbe fuerza que lo que hace es coger la estadística de ataque al rival curarse esa cantidad de PS que casi siempre va a ser más de la mitad que tengas incluso más de tus propios PS porque Mega Archon no sé cuántos PS tendría de hecho vamos a ver otra vez esto un momento mientras hablo de esto Mega Archon no sé cuánto ataque tendría en relación a los PS de Velosom pero sí creo que se habría curado incluso más que Velosom y la gracia de la sobrefuerza es que aparte de curarte baja el ataque del oponente así que estás ganando aguante y estás ganando durabilidad que combina perfectamente con la danza de Teo que te da defensa especial 151 si definitivamente creo que Mega Archon tiene más de 151 de ataque así que sí eso básicamente como digo es una cosita que creo que se puede hacer pero para eso habría que volver a criar a Velosom porque es un movimiento huevo y lo dicho funciona perfectamente y estáis viendo que ni aún sin usar a sobrefuerza ya está funcionando estupendísimamente en serio me encanta este Velosom me encanta el Toterra me encanta el Ablook por eso mismo he hecho todo el lío de este de buscar otra vez el comentario de preguntarle al chico y tal a ver si me podía dar el código bien bien puesto en serio muchísimas gracias de nuevo respeto tu deseo de censurar el nombre no sé el motivo porque de verdad no veo como puede el nombre ese ser vergonzoso de algún modo pero lo respeto vosotros pasadlo muy bien con vuestros Pokémon y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!